Justo detrás de mí, bajo estas escaleras, se encuentra la Capilla de Santa Elena, donde según la tradición, la Madre de Constantino encontró esta apreciada reliquia. Hoy te invito a visitarla muy brevemente. Para pasar a la Cripta de Santa Elena, se tiene que pasar primero por esta que es la Capilla Armenia. Seis comunidades cristianas custodian el Santo Sepulcro. Griegos ortodoxos, armenios, etíopes, sirios, coptos y franciscanos. Por eso, esta parte está custodiada por los armenios. Tiene un maravilloso mosaico con distintas iglesias de Armenia, de la Comunidad Armenia, y aquí es donde se puede llegar a la Capilla de Santa Elena. Es importante mencionar que en el año 130, con la finalidad de borrar el lugar del Calvario y el Santo Sepulcro, el emperador romano Adriano mandó construir sobre este lugar un templo en honor de Júpiter o Venus. Sin embargo, esto ayudó a que en el siglo IV, Santa Elena supiera dónde excavar para encontrar estos sagrados lugares, y así, en esta cueva, pudo encontrar la Cruz de Cristo. No fue fácil distinguirla porque Elena encontró tres cruces, y el letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, se encontraba desclavado aparte. Sin embargo, pudieron reconocerla porque, al acercarla a un difunto, este resucitó. Esta escultura, en honor de Santa Elena, agradece que se haya encontrado la Cruz de Cristo. En este momento, el lugar está vacío porque son las seis de la mañana, pero, en otros horarios, es muy concurrido. Y de esta manera, nos retiramos por el mismo lugar por donde descendimos, a la Gruta de Santa Elena. Espero que este video, te haya ayudado a sentir que estuviste conmigo en este lugar. Dios Todopoderoso, ¿qué has padecido en el árbol de la Cruz, y particularmente por mis pecados? Está conmigo, Santa Cruz de Jesús, sé mi amparo, Santa Cruz de Jesús. Ten piedad de mí, Santa Cruz de Jesús. Aparta toda pena amarga, Santa Cruz de Jesús. Pon en mí toda clase de bienes, Santa Cruz de Jesús. Aparta de mí todo mal, Santa Cruz de Jesús. Haz que yo prevenga el camino de la salvación, Santa Cruz de Jesús. Aparta de mí todo el peligro de muerte, Santa Cruz de Jesús. Presérvame de todo peligro corporal y accidente temporal, Santa Cruz de Jesús. Adoro para siempre la Santa Cruz de Jesús. Jesús Nazareno crucificado, ten piedad de mí, y haz que el mal espíritu se vaya de mí para siempre, por todos los siglos. Amén.